A comparación del resto de los entrenadores aquí en Sudamérica, poquísimo lo que gana el cuerpo técnico de Alfaro. Sí, sí, por eso. Un poquitito más de 50 mil dólares mensual. Que no tiene tampoco mucho presupuesto que digamos, APF maneja un punto superior. Yo creo que fácilmente lo dobla o lo triplica en cuanto al salario que persigue allá. Es una simple idea mía o Paraguay tiene más que Costa Rica. Tiene más. Hey, bienvenido, te estaba esperando. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que dice la prensa de Paraguay de Costa Rica. Tras darle la espalda a Gustavo Alfaro a la selección de Costa Rica, la prensa paraguaya argumenta que allá va a estar mejor. Ya que en Costa Rica ganaba poco. No hay recursos, además que Paraguay tiene mejores jugadores que Costa Rica. Así es mi raza, la prensa paraguaya le está dando duro a los ticos. Pero bien, no les cuento más. Vamos a ver esta reacción. Antes mi camarada me gustaría que te suscribieras al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes que yo te lo agradezco mucho. Y ahora sí, en Caliente comenzamos. Va a ser Alfaro. No hay otro. Ya está. Gustavo Alfaro. Repito, se cerró en Estados Unidos esto. Robert Harrison estaba por la final de la Copa América por allá. Alfaro también. ¿Para va a pagar la cláusula de Costa Rica? Paraguay va a pagar los 600 mil dólares y se lo trae a Gustavo Alfaro y obviamente un acuerdo para darle el salario y todo lo correspondiente. Repito, según los medios costarricenses a partir del 1 de agosto es activable o se puede activar esa cláusula. Y según lo que pude leer también, a comparación del resto de los entrenadores aquí en Sudamérica, poquísimo lo que ganó el cuerpo técnico de Alfaro. Sí, sí, por eso. Superó un poquitito más de 50 mil dólares mensual. Y estamos hablando que él estaba libre y que cerró en Costa Rica, que no tiene tampoco mucho presupuesto que digamos, APF maneja un punto superior. Yo creo que fácilmente lo dobla o lo triplica en cuanto al salario que percibe allá. Yo creo que doble. Porque si vamos a justamente el famoso ranking que se sacaba y que causaba cierta polémica en la previa justamente a la Copa América de los salarios de los entrenadores, no figura ni el del top 10 Gustavo Alfaro. De los últimos. Estaba en el fondo, no figura su nombre. Y acaba de venir por un muy buen dinero, va a estar cerca de su país, va a dirigir una selección que tiene más recursos en cuanto a jugadores de nivel, compitiendo en líneas importantes. Y está el desafío de hacer algo. Características a lo que a él le gusta, su forma de jugar. Ya nos dijo el ex videoanalista suyo, con el que trabajó Ricardo Daona, paraguayo que estuvo en la Federación Ecuatoriana. Lo primordial para él es que el equipo no reciba goles. A partir de ahí intenta construir algo ofensivo. Pero la prioridad en la primera charla es, muchachos, a Paraguay no le tienen que hacer goles. Es lo básico. Que últimamente estamos hablando de que Paraguay recibe muy fácil goles. Y lo bueno es que ya dirigió eliminatorias, dirigió mundial y sabe competirle a esta clase de rival. Incluso dirigió Copa América también. Sí, seleccionador. Entonces, sabe cómo juega Brasil, sabe cómo juega Uruguay. Los rivales inmediatos de Paraguay en eliminatorias que se ven en septiembre. Y tiene muy clara la película de Paraguay porque lo enfrentó hasta hace poquito. Y le ganó a Paraguay con Costa Rica a Gustavo Alfaro y sabe más o menos con qué se va a matar. Levanta el teléfono y lo llama a alguno de sus... Es una simple idea mía, Paraguay tiene más que Costa Rica. Tiene más. Es que Costa Rica es una selección. Porque nos ganó, todos te van a decir, pero Costa Rica nos ganó, pero... A nivel de nombres y demás, obviamente Paraguay tiene mucho más. Para mí tiene más. Pero a nivel de consolidación de juego, obviamente Costa Rica estaba mucho mejor. Por eso le ganó Paraguay. Pero vos sabés que Costa Rica es una selección. Cuidado, cuidado. En Costa Rica es una selección muy nueva también. Claro, son todos jóvenes. Y estamos hablando de que la liga costarricense es la que surta a su selección de jugadores. Ahí está. No tiene mucho. Muchos no pasaban 25 años. Y él habló incluso en la conferencia de prensa después de haberle ganado a Brasil que 8 jugadores eran sus 23 prácticamente. Y hay que tener bien puesto, decía, para poner a chicos ante la selección verdad, Mariela. Acá tiene jugadores consolidados en sus clubes. Grande figura en varios casos en sus clubes. Que lastimosamente en la selección no caminan. Pero que por ahí Alfaro tiene la varita mágica y da en la tecla exacta. Y logra recomponer todo lo que está caído en Paraguay. Encontrar un lateral. Encontrar un equipo competitivo. Partiendo por la defensa. Levantar anímicamente. Que para mí lo clave es lo anímico en Paraguay. Paraguay es su propio rival en la selección paraguaya de fútbol. Los traumas anteriores que hay que desterrarlos, dejarlos atrás. Y me parece que él tiene las dos cosas. Te va a ordenar el equipo. Y tiene también el factor anímico. El toque. Lo utiliza dentro de lo que es su estructura y su justamente formación. Mi raza, la prensa paraguaya comenta que Paraguay es mejor que Costa Rica. Que eso lo perdieron por el técnico. ¿Usted piensa lo mismo? Y sí, como dice el dicho, con el billete baila el perro. Y esto fue lo que acaba de pasar. Pero bueno, quiero pensar que también se fue por el nivel que puede llegar a alcanzar allá en Sudamérica. Ahora veamos otro programa de Paraguay. Alfaro fue siempre seguramente el principal candidato. Eso no, pero de un principio lo dijimos. Y bueno, ahora de verdad está por saber nomás cuándo se firma y cuándo se desprende todo. Yo no creo que se llegue al 1 de agosto. Ojalá. Si hay una buena negociación. Y todo depende de la voluntad de la Federación de Costa Rica. Sí, claro. Pero ellos ya saben que él se va. Está bien. Bueno, ahí está. Si ellos saben. Sí, saben. Y ellos no tienen una molestia porque se va Alfaro. Y porque van a recibir un dinero que a ellos les sirve. Y bueno, listo. Nosotros igual vamos a ir al Mundial porque en México va a ser seis. Y hay un lugar más para nosotros. Bla, bla, bla. Vamos a ir igual. Listo. Alfaro. Y yo no me le quedo. Claro. Y uno de contrabamas. Por eso. Que perdió, no sé, 15 a 0. Entonces, la Federación le dice. Ya está, profe, tranquilo. Te agradecemos mucho. Mira, nos vamos. Te agradezco, listo. Te paso la mano. Dame la plata. ¿Dónde está la plata? Acá está la plata. Listo, ya está. Te podés. Y rescindimos ahora. No vamos a llegar al 1 de agosto. Anda ahora, tranquilo. Trabaja. Se puede dar. Ahora, si la Federación Guatarricense se pone encabronado. No, pero eso creo que con guantes blancos y trata, con tacto. Y para eso tiene que entrar a tallar ahí el representante de Gustavo Altario. No, yo te pido disculpas. Para mí, lo que tienen que entrar ahí son los directivos de la Asociación Paraguay. Y bueno, y sea quien fuese, pero lo que el sentido común exprese, qué es lo realmente importante, qué estamento, qué actores, son imprescindibles para una salida más fluida ya de Chupé, para mejor aceitada, salir por la puerta grande, como se suele decir, y anticipadamente para que el factor tiempo juega a favor del trabajo, el proyecto de Alfaro al frente de nuestra selección. Por el camino corto, pero bien. Exacto. El tema es que acá lo que se va a buscar es acelerar rápidamente la desvinculación para que Alfaro pueda venir lo más rápido posible porque tenemos eliminatoria al 7, creo que tengo entendido, Carlos, el primer partido. Sí. En septiembre. En septiembre. Y si él se libera al primero, es cierto que los jugadores te van a llegar el 2, el 3. Pero tiene que estar ya en la oficina. Pero lo ideal sería que él ya esté, claro, y que empiece a juntar, a recabar datos, que ya me dijeron que lo tiene, ya me dijeron que lo tiene también. Pero una cosa es tener datos y otra cosa es estar ahí. No, acá lo que yo voy a coincidir en aquello que, si él viene a nuestro país, que debería venir, es para ver el campeonato paraguayo, para ver si puede sacar algo de ahí. Porque de los de afuera tendrá toda la radiografía de los de afuera. Es mucho más fácil conseguir, digamos, datos, estadísticas, rendimiento de los jugadores de afuera. Vamos a ser sinceros, porque él los puede ver por televisión, los partidos que juegan, que no juegan, va a tener informes. Después viene la vieja historia oficina y comienza una llamada telefónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Si tienes que viajar, viaja. Yo me acuerdo que antes los técnicos viajaban. Sí. En Europa, a recorrer. Y era para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Qué buena escucha para recorrer el mundo. Sí, sí, totalmente. La vieja historia. ¿Cómo pasamos? Una llamada, vos frente al televisor ahí. En cambio, vos tenías los partidos de ese jugador, tenías todos los domingos en tu pantalla. Es importante que venga Gustavo Alfaro, de tal manera que con su fianza y pródigo con nosotros, que esté con el periodismo, que esté hablando con la gente aquí, con la Asociación Paraguaya de Fútbol, la intimidad, conocer un poquito tu oficina, a quienes van a colaborar con él. Todas esas cuestiones que hacen un poquito también a la presencia de un nuevo director técnico de la selección nacional. Porque el público también querrá saber un poquito más de él. Ya lo estamos dando como ha hecho Alfaro, ¿verdad? Y ojalá, mira que nos podemos equivocar, ¿eh? Nos podemos equivocar de cabo a rabo. Sí. Pero, la intención está de traer un técnico con la experiencia y con la, ¿cómo te podría decir? Con el perfil del técnico que necesitamos. Hasta ahí nos vamos. Y Reza, como acabamos de ver, la prensa paraguaya está feliz de que vaya a llegar Gustavo Alfaro, ya que consideraban que allá en Costa Rica no le estaban pagando mucho y tampoco tenían los recursos para jugar al fútbol. Pero, mi raza, ¿qué piensa usted de que Gustavo Alfaro deje a Costa Rica y se vaya a Paraguay? ¿Será un hombre de palabra? Pues comenta tu opinión. Y, mi raza, al ver la reacción me di cuenta que ese partido que jugó Paraguay en contra de Costa Rica ganaron, pero también perdieron. ¿Por qué? Porque se les fue el técnico con el equipo rival. Yo supongo, camaradas, que Paraguay cuando enfrentó a Costa Rica y vio que tenía a Gustavo Alfaro, un buen técnico, y que además no le estaban pagando muy bien, pues ahí fue cuando le empezaron a seducir. Mientras los ticos estaban felices de ganarle 2-1 a Paraguay, a la sorda, el técnico les estaba dándole espalda. Ja, 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 ja. Es culero, ¿verdad? Bueno, mi raza, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y te suscribas al canal para tener contenido perrón como este. Ya sabes que yo lo agradezco mucho. Y estén pendientes que voy a subir la reacción de la prensa tica, ya que hoy jueves están esperando al técnico que va a llegar allá en las instalaciones de Costa Rica. Muy por la mañana hay varios periodistas que lo están esperando. Así que se le va a armar grande a Gustavo Alfaro allá con los ticos. Así que estén pendientes, porque yo les voy a subir rápidamente esa reacción. Ahora sí, más cosas que decir. Me despido de ustedes y nos vemos para la próxima. Ahí se vayan, morros. Ey, ya te puedes ir.